Mierda Hola, muy buenas ¿Vienen más reformas? No, no, no se asusten No me refiero a esas reformas que este gobierno aprobó para facilitar el empleo y que han servido para que muchísimos trabajadores cientos y cientos y cientos y miles y miles y miles de trabajadores se vayan a la calle para un poco después que les vuelvan a contratar algunos de ellos a pocos en condiciones muchísimo más precarias con muchísimo menos dinero y menos derechos pero que a su vez sirve para que ese mismo gobierno haga alarde de sus reformas diciendo que está consiguiendo que el empleo vaya para arriba No, no me refiero a esa reforma, me refiero a otras reformas que nos va a explicar ahora don Juan Tucirí, cuéntenos por favor Sí, en este caso todo va sobre ruedas Me explico Vamos a tener prontamente cambios en la ley de tráfico que van a consistir en que se podrá ir a 130 por algunos tramos de autopistas y de autovías Con esta medida se pondrán muy contentas las gasolineras porque gastaremos más y les garantizo que ir a 120 no tiene demasiada diferencia con ir a 130 Hombre, se nota si vas en un 850 Coupé porque te tiembla todo vamos, te tiembla tanto el coche que se te cae el sarro de los dientes y vas a 10 kilómetros por hora más pero los coches de ahora pues no Otra medida que afectará será a los que circulen por la ciudad porque se va a bajar la velocidad a 30 kilómetros en la mayoría de las calles medida que no alegra a los de las gasolineras pero sí a los conductores bueno, a los copilotos porque podrán bajarse a tomar café ojear el periódico y andando solo un poquito deprisa volver a coger el coche que tan solo estará unos metros más adelante cuando se bajó en las carreteras por las que ahora se va a 100 se irá a 90 y en las que ahora se va a 70 se irá a 50 que estas velocidades tampoco contentan a los de las gasolineras también quedará prohibido escupir por la ventanilla bueno, eso no sé si está prohibido ya pero es una guarrería así que desde aquí ya les digo yo a los que lo hagan que son unos cerdos Además, también va a ser obligatorio el uso del casco para ciclistas menores de 16 años siempre bueno, siempre que vayan en bicicleta si son mayores de 16 años ustedes pues ya saben que se pueden partir la crisma en cualquier sitio excepto en vías interurbanas si van en bicicleta ¿Se acuerdan una herramienta vous déjbulene? no, 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 no no Gracias.